Buenos días amigos, hoy día 27 de julio, estamos aquí una vez más, la empresa de los modores de casas hermanos Chávez. Vamos a mover este salón que tiene 25 pulgadas de ancho por 40 de largo. Es un salón alto, vamos a quitar estas plantitas, aquí está mi amigo el borrego y mi amigo Reyes. Y aquí anda mi amigo Tony. Buenos días. Entonces vamos a empezar, les mandamos muchos saludos a todos desde acá, desde Tijuana. Esperemos que vean el salón, cómo están las condiciones y posteriormente vamos a dar otro video donde se puede apreciar de qué manera vamos a levantar. Ahorita vamos a seguir grabando y vamos a ver con qué vamos a levantar. Ya en otra ocasión sacamos dos salones de aquí y ya estaba el lío. Vamos a utilizar estas billetas, así lo hacemos acá en Tijuana, Baja California. Estas billetas que miden 49 pies. Vamos a utilizarlas y vamos a meterle estas ruedas, esta clase de llantas que le llamamos dolys. Bueno, vamos a utilizar esta clase de gatos que son de 15 toneladas que se utilizaban en aquellos tiempos en el ferrocarril. Nosotros los utilizamos para levantar las casas por un ladito y meter las billetas. Bueno, vamos a seguir grabando. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Tijuana. Y posteriormente, ya cuando metamos las billetas, vamos a grabar más. Esto es lo que hacemos acá en Tijuana, los movedores de casas, hermanos Chávez, sus amigos. Les vamos a ir diciendo paso a paso cómo mover una casa de madera. Vamos a ver, vamos a darle otra toma. Y vamos a ver la parte de aquí abajo cómo está. A ver, vamos a ver. Ok, esta es la parte de abajo. Muy bien. Ahí vemos. Esa es. Está sobre unas bases de concreto pequeñas. Y ya posteriormente vamos a ver cómo hacemos este trabajo. Amigos, síganos mandando un like si les gusta. Y iremos diciéndoles cómo puede usted mover su casa. Si es que no tiene la herramienta, háblenos con mucho gusto. Y luego les ayudaremos y les diremos cómo hacer esta clase de movimientos. Podemos decirles, podemos darles sugerencias. Y a la misma vez, pues, este, queremos que vean el trabajo, cómo se hace. Ahorita vamos iniciando y vamos a sacar estos arbolitos. Porque por aquí van a entrar las billetas. Ah, vamos después a quitar este cerco. Lo vamos a cortar. Y por aquí va a salir completamente la casa. Bueno, después mandamos otro video. Saludos a todos. A la gente bonita que nos mira de allá desde Los Ángeles y todo California. Saludos a nuestros familiares que se encuentran en El Paso, Texas. Allá en Chihuahua. En Ciudad Juárez. En Michoacán. A todos nuestros amigos y hermanos en la fe.